Angustia de las gentes, miedo y ansiedad son signos que nos dice el Evangelio de hoy que ocurrirán antes de que venga el Hijo del Hombre. Vendrá con gran poder y majestad. Por eso, cuando veáis que ocurren esas cosas, alzad vuestra cabeza, se acerca vuestra liberación. Yo creo que no ha habido una civilización con mayor angustia, con mayor miedo, con mayor ansiedad que la nuestra. Estamos llenos continuamente, en nuestra época moderna que parece todo tan seguro, de ansiolíticos, de terapias contra el miedo, contra la angustia. Bueno, pues quizá es uno de los signos que ya nos indican que viene el Señor. Cuando veamos todo esto, no tengamos angustia, no tengamos miedo, levantemos nuestra cabeza con esperanza, se acerca nuestra liberación. Que Dios os bendiga a todos.